Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Como ya ha dicho Carmele, os vengo a presentar un poquito de actividad física en la esclerosis múltiple y en ADEMBI. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosita para comentar, hemos pensado que lo que ha dicho Carmele, lo escribáis por el chat y así una vez terminada la presentación nos planteáis las preguntas que tengáis. Os dejo por aquí también mi contacto, abajo a la izquierda, por si alguna duda posterior que os surja o queréis comentarme alguna cosa. Y para empezar, vamos a ver sobre qué vamos a hablar. Ahora, ¿sobre qué vamos a hablar? Pues hoy hablaremos primero para introducirnos un poquito en materia sobre la actividad física en general, cómo afecta un poquito a nivel general en todas las personas. Y después ya entraremos a explicar un poquito más cómo influye la actividad física en la esclerosis múltiple. Después nos meteremos en cómo llevamos la parte de actividad física dentro de ADEMBI, de nuestra asociación, y las actividades físicas que realiza ADEMBI, pero fuera de las instalaciones, ¿vale? Lo he llamado como actividad física fuera de ADEMBI, que aquí entraría hidroterapia, que es la terapia en piscina, hipoterapia, que es la terapia con caballos, y la actividad física al aire libre. Aquí entrarán las salidas de actividad física y, bueno, ya luego os comentaré alguna otra cosita. Vale, pues para empezar, hemos dicho que vamos a empezar hablando sobre la actividad física. Si entramos en la página de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta organización la define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía, ¿vale? Entonces, dentro de esto nos pondría, por ejemplo, el ejemplo de caminar, que podría ser, pues como aparece en la imagen, de una manera más deportiva, pero también podemos considerar actividad física el ir a trabajar caminando, por ejemplo, o montar en bici, y no solo de manera tan profesional como aparece en esta imagen, sino el hecho de pedalear en una pedalina también sería actividad física, ¿vale? Y, por último, menciona las actividades recreativas y los juegos, que aquí es donde entrarían los deportes, por ejemplo, el baloncesto, como en esta imagen, pero también, por ejemplo, la petanca es una actividad física. Al final estamos lanzando, estamos andando, estamos agachando, ¿vale? Con lo cual, todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel funcional y para el disfrute de todos y todas, ¿vale? Además, siguiendo con la página de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de unos cuantos beneficios, como por ejemplo, que ayude a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles, como, pues, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, varios tipos de cáncer, incluso hipertensión arterial, ¿vale? Entre otras muchas, ¿eh? Estoy poniendo los ejemplos que nos ponen en la propia página, pues, que son los más importantes. Además, nos ayuda a mantener un peso corporal saludable y un factor muy importante que es mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar, ¿vale? Al final, con la actividad física, no solo a nivel físico, sino a nivel hormonal, a nivel, a muchos niveles, nuestro sistema, nuestro organismo se nutre de partes positivas que influyen a nivel psicológico, a nivel mental, ¿vale? Y con esto, ya entrando un poquito en materia, empezamos a hablar sobre la actividad física en la esclerosis múltiple, ¿vale? Que primero quiero hablaros de un mito que ha habido durante muchos años y es que tradicionalmente la actividad física, la práctica de la actividad física, ha sido rechazada en los pacientes con esclerosis múltiple. No sé si habríais escuchado sobre esto y os quería preguntar por qué. Pues la verdad es que cuando realizamos actividad física se da un aumento de la temperatura del corporal porque todos los procesos metabólicos se activan y al final el riego sanguíneo fluye más, la temperatura corporal aumenta, ¿vale? Y esto conlleva, pues, que aumente la fatiga y que aumenten, pues, durante la práctica deportiva este tipo de reacciones, ¿no? Pero con lo que nos llevaba en esclerosis múltiple a reducir la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria y además se agravan los síntomas de la enfermedad. Esta era la creencia que había antiguamente. Pero os quiero desmentir este mito porque no hay ninguna evidencia científica que defienda esto. Se han hecho muchos estudios de actividad física en esclerosis múltiple y no hay ninguno que defienda esto. En cambio, lo que sí que defiende la evidencia científica es la práctica de actividad física en esclerosis múltiple. ¿Y por qué? Pues porque, entre otras, se da una mejora del estado físico, se da un aumento de fuerza, se mejora la capacidad aeróbica y además aumenta la movilidad. Y esto, traducido al día a día de la esclerosis múltiple, ¿qué nos daría? Pues una mejora en la capacidad de marcha, una mejora del equilibrio, una mejora de lo que he hablado previamente, del estado emocional y además se disminuye la fatiga, ¿vale? Lo que hemos hablado del mito anterior, del aumento de fatiga, el aumento de la temperatura y tal, se produciría durante la actividad física, pero todas estas mejoras seguro que aparecen posteriormente, ¿vale? Entonces, siguiendo con la actividad física en la esclerosis múltiple, quiero hablaros de dos partes o dos ramas un poco diferentes que aquí trabajamos de manera separada y de manera conjunta, pero quiero explicaros cada una por separado y serían el trabajo aeróbico y el trabajo de fuerza. ¿Vale? ¿Cómo hablamos de trabajo aeróbico? Pues hablamos de trabajo aeróbico cuando necesitamos un consumo de oxígeno para poder realizarse, es decir, cuando trabajamos con respiración, aumentamos la respiración, las pulsaciones, entonces, para trabajar de manera aeróbica necesitaríamos una intensidad más baja, pero durante un periodo más largo de tiempo, ¿vale? Con lo que nos llevaría a un aumento de la frecuencia cardíaca. Os explico también en la fuerza que se define como la capacidad de producir tensión a una velocidad y tiempo concretos, es decir, nuestros músculos tienen una resistencia y trabajan para combatir esa resistencia, ¿vale? Entonces, para realizar un trabajo de fuerza necesitaríamos una alta intensidad durante un periodo de tiempo más corto, ¿vale? Y se daría un aumento de la frecuencia cardíaca, pero mucho menos notable que en el caso del trabajo aeróbico, porque este aumento de la frecuencia cardíaca normalmente se da, se habla de que la propia contracción muscular, pues los vasos sanguíneos los aplasta y al final necesita mayor riego sanguíneo, aparte de que el músculo necesita ese oxígeno para trabajar. Para que os hagáis una idea más simple de lo que os quiero explicar, en el trabajo aeróbico cogeríamos, por ejemplo, una sesión de bicicleta de 10 minutos, ¿vale? Y en el trabajo de fuerza, una flexión de bíceps, que sería coger una pesa, subirla y bajarla, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, en un trabajo aeróbico con la bicicleta, si vamos a una pedalada de 60 pedaladas por minuto y trabajamos durante 10 minutos, haríamos 600 pedaladas en 10 minutos, con lo cual realizamos el mismo ejercicio muchas veces durante un periodo de tiempo medianamente largo, ¿vale? Entonces la intensidad de esas pedaladas tendría que ser más baja. En cambio, si hablamos de coger una mancuerna y subirla, por ejemplo, 10, 12, 15 veces, vamos a hacer un esfuerzo de 10, 12, 15 repeticiones, no 600 como hacíamos en el trabajo aeróbico, con lo cual nos llevará un periodo más corto, ¿vale? Ya lo haremos, pues no sé, medio minuto, 40 segundos, ¿vale? ¿Y con qué objetivos utilizamos cada uno? Pues por un lado el trabajo aeróbico nos ayudaría a disminuir la fatiga y a mejorar la salud cardiovascular, entre otros, pero principalmente esos son los objetivos con los que lo utilizamos aquí y además el trabajo de fuerza nos ayuda a aumentar la masa muscular, con lo cual ganar fuerza y mejorar la estabilidad, ¿vale? Y pasando ya a lo que es la actividad física dentro de ADEMBI, os quería enseñar nuestro gimnasio, ¿vale? Este es nuestro gimnasio de ADEMBI. Lo abrimos en enero y os voy a ir mostrando un poquito la maquinaria de la que disponemos. Tenemos gran variedad de diferentes herramientas, por ejemplo, a mano izquierda tenemos la bici estática, ¿vale? Que tiene, no sé si se aprecia bien, tiene unas plaquitas, a ver si consigo estas plaquitas metálicas, no sé si las veis en imagen, pero bueno, tiene unas plaquitas metálicas a los costados de lo que es el asiento, que poniendo las manos ahí nos mide la frecuencia cardíaca y eso nos ayuda a controlar un poco la intensidad que estamos llevando durante esa sesión de bicicleta en este caso. Y la misma idea con una cinta de correr que en esta imagen general no aparecía porque llegó ayer, pero esta misma es una muy parecida a la que aparece en imagen, ¿vale? Y tiene el mismo sistema para medir las pulsaciones que serían las dos plaquitas que se ven en la barra que atraviesa por el medio, aquí donde estoy marcando con el ratón, ¿vale? Por otro lado, en el centro de la imagen tenemos esta máquina de poleas que, bueno, tiene muchas funciones diferentes, nos ayuda a trabajar con resistencia prácticamente todos o muchos grupos musculares, es una máquina muy completa y para trabajar la fuerza sobre todo la solemos utilizar mucho. Por otro lado, y al costado entre la bicicleta y la máquina de poleas, tenemos la zona de peso libre con en la parte superior mancuernas desde 1 hasta 5 kilos y en la parte inferior kettlebells que se llaman desde 4 hasta 20 kilos, ¿vale? Diferentes pesos para diferentes capacidades y, bueno, para trabajo de fuerza también la solemos utilizar mucho. Coordinación también, bueno, nos sirve para muchas cosas. Aquí en la derecha de la imagen general tenemos el banco de fuerza, ¿vale? Con un banco reclinable desde 0 hasta 90 grados, es decir, desde horizontal hasta vertical el respaldo y luego la barra de peso libre con diferentes pesos, discos desde 5 hasta 1 kilo y pico, 1,75 si no me confundo. Por otro lado, al fondo a la derecha tenemos la zona de las pelotas de fítbol que, bueno, para trabajo de equilibrio, estabilidad y otros tipos de trabajos también son muy útiles. Y por último, en la esquina del fondo, en la imagen general no sé si se apreciará bien, pero bueno, tenemos una camilla a mano derecha, como veis, que, bueno, pues por si hiciera falta la tenemos allí. Además, en el centro abajo tenemos un cajón con diferentes alturas, 40, 50 y 60 centímetros, que no solo para saltar sobre él, sino también para trabajar la sentada sobre él. Es una herramienta muy útil. A mano izquierda tenemos un escalón también, un step, que, bueno, pues para también muchos trabajos diferentes, más aeróbicos, más de fuerza, pues la utilizamos. Y en el centro tenemos un par de cuerdas. La de la izquierda es una goma, que no me interesa tanto ahora. Sí que el TRX, lo que es las dos cuerdas que veis en el centro, con empuñadura negra y mango gris, es una herramienta muy útil para trabajar suspendidos desde ellas a diferentes planos, ¿vale? Luego tengo alguna imagen para enseñaros cómo funcionan, pero son herramientas que utilizamos mucho, ¿vale? Y aquí os dejo otra vez la imagen general para que veáis un poquito. Y siguiendo con la actividad física en ADEMBI, quería mencionaros que hablamos de actividad física, ¿vale? Pero cuando la actividad física es planificada y repetida durante un tiempo y además se estructura para obtener un objetivo, ya hablaríamos más de lo que es ejercicio físico, ¿vale? Con lo cual en ADEMBI hablaríamos de ejercicio físico, porque lo que llevamos a cabo es una actividad física planificada y repetida durante una sesión semanal, aunque también muchas veces os mando deberes, ¿vale? Os mandamos deberes pues para algún trabajo en casa, para algún otro día si podéis trabajar, ¿vale? Y está estructurada para obtener un objetivo final. Además, ¿qué objetivos tenemos con la actividad física en ADEMBI? Pues me gustaría mencionaros que son personalizados a cada usuario, ¿vale? La circunstancia... Un segundito, perdón. A ver, un poco de agua. Que me quedo de tanto hablar. Vale. Los objetivos de la actividad física en ADEMBI. Los personalizamos a cada usuario, ¿vale? Cada usuario tiene una situación, una circunstancia, una capacidad. Entonces, intentamos ya no solo en la parte de actividad física, sino tratarlo pues si además realizamos fisioterapia individual o hidroterapia, cualquier otro tipo de terapia, intentamos consensuarlo para llevar una personalización del ejercicio a ese usuario, ¿vale? Y no solo eso, se consensuan con el propio usuario. Es decir, si un usuario tiene un objetivo de... Quiero intentar conseguir realizar, yo que sé, 5 kilómetros caminando porque ahora realizo 3, pues intentaremos trabajar para ello. O quiero hacer una carrera en tal fecha, lo que sea, ¿vale? Cualquier objetivo intentamos consensuarlo con los pacientes, con los usuarios. Y luego, generalmente, suelen ser aumentar la fuerza muscular, mejorar la capacidad aeróbica, mejorar el equilibrio e influir positivamente en el estado emocional, que es un poco lo que os vengo hablando hasta ahora, ¿vale? Además, características que tenemos en cuenta a la hora de realizar la actividad física, el ejercicio físico, pues las patologías que pueda tener el usuario a nivel cardiorrespiratorio, si es asmática esa persona o si tiene alguna dificultad en el corazón, alguna arritmia, alguna cosa, importante tenerla en cuenta. O lesiones musculoesqueléticas, pues tenemos una prótesis de rodilla o hemos tenido muchos esguinces de tobillo o me he roto la muñeca el año pasado, pues cualquier cosa la tenemos en cuenta, ¿vale? Además, los gustos y las aficiones de cada usuario, muy importante, porque no es lo mismo que nos guste... Si nos gusta mucho andar, vamos a trabajar la capacidad aeróbica mejor en la cinta que en la bicicleta, porque nos va a motivar más, ¿vale? O, bueno, teniendo en cuenta los gustos y las aficiones, ¿vale? El hábito que tenga ese usuario o esa usuaria semanalmente de actividad física. Si es una persona que va habitualmente al gimnasio y trabaja fuerza, por ejemplo, pues en las sesiones aquí en ADEMBI intentaremos trabajar más la capacidad aeróbica o viceversa, mucha gente sale mucho a caminar y no tiene igual... Pues no se fatiga tanto o lo que sea, pero tiene mayor debilidad muscular, pues entonces trabajaremos más la fuerza en sesión, ¿vale? O sea, adaptarnos un poquito a su día a día y a la actividad física que realiza semanalmente. Y luego, cuestiones diarias, muy importante también. La gente se asusta un poco por cómo llega la sesión. Igual tienes un muy mal día. El tema de la fatiga en la esclerosis, además, ya sabéis, muy común, muy irregular. Llega un día que estamos pletóricos o pletóricas y estamos muy bien, otro día estamos súper cansados o cansadas. Pues cada día os intentamos preguntar a ver qué tal estáis, qué tal venís, para poder llevar a cabo la sesión adaptada también al día a día, ¿vale? Tampoco queremos pegar una paliza, por así decirlo, y que acabéis súper cansados o cansadas si habéis venido un día más duro o viceversa, el día que se está mejor, igual se puede aprovechar un poquito más, ¿vale? Y por último, ¿cómo se termina la sesión? Muy importante también. Para ello, os suelo preguntar, os solemos preguntar al final de la sesión la percepción del esfuerzo que habéis tenido, es decir, la sesión de ese mismo día, ¿qué os ha supuesto de esfuerzo? Si os ha parecido muy ligera, muy, muy, muy ligera, muy ligera, hablaríamos de los colores azulitos que veis en la imagen, o en cambio, si es muy, muy dura, pues hablaríamos de un 9, un 10, máximo, extremo, ¿vale? Y luego, pues un poco vuestra sensación de la sesión. Esto que nos permite, pues que la idea que tengamos nosotros de lo que es la sesión, de si es más dura o menos, corroborarla con vosotros o incluso, yo que sé, si acabáis mucho más cansados o cansadas de lo que pensábamos, pues igual tenemos que bajar un pistón. O al revés, igual pensamos que os supone mucho esfuerzo y después no os supone tanto. Entonces, pues para consensuarlo un poco con vosotros también, ¿vale? ¿Qué más? Dentro de la actividad física en ADEMBI, os quería presentar un poquito cómo estructuramos las sesiones o cómo sería una estructura de sesión general, ¿vale? No siempre es así. Sí que hay dos partes que siempre son así, que son la primera, el calentamiento. Siempre empezamos con una manera para empezar a activar el cuerpo para realizar el ejercicio del día, ¿vale? Y lo realizamos mediante movilidad articular, que es movilizar todas las articulaciones principales del cuerpo, ¿vale? Empezamos muñecas, codos, hombros, el tema cervical y cabeza, ¿vale? Toda la espalda, raquis, cadera, rodillas y tobillos, ¿vale? Una vez realizado este calentamiento, pasamos a lo que llamo fase activa, que la solemos dividir en tres principales bloques, ¿vale? El primero, bloque de fuerza de core, que es toda la musculatura de la zona centro del cuerpo, ¿vale? Lo que es la zona de la cadera, los glúteos, los paravertebrales, las lumbares, ¿vale? Todo lo que nos da mucha estabilidad, por eso es muy importante. De cara al equilibrio, de cara a la estabilidad, en el día a día, Importante tener un buen core, que lo solemos trabajar con unas series de planchas, ¿vale? Planchas, puentes de glúteos, que son como las que veis en imagen, para trabajar un poco todo lo que es cinturón abdominal, como queréis llamarlo, ¿vale? Después, un bloque de fuerza de tren superior o tren inferior o las dos, depende el día, ¿vale? Igual cogemos cuatro ejercicios, dos de más de tren inferior y dos de superior, depende el día, ¿vale? Y aquí es donde os hablaba del TRX, os he puesto en imágenes, por ejemplo, la primera chica de la izquierda, o bueno, el dibujo de la chica de la izquierda, estaría realizando una sentadilla normal, que es trabajo de piernas, y el chico de al lado, que está enganchado a dos cuerdas, eso es lo que os comentaba antes del TRX, que son las dos cuerdas irían enganchadas a la pared y nos da un pequeño apoyo de estabilidad para poder realizar la misma sentadilla que la chica, pero con un poco más estabilidad, ¿vale? Perdonad que voy a volver a beber un poquito. Después, el chico de al lado, estaríamos trabajando la zona posterior de la espalda, pero con la misma herramienta, ¿por qué os pongo estas dos fotos? Para que veáis que el TRX no es solo para trabajar parte inferior o parte superior, ¿vale? Se pueden trabajar las dos. Y por último, pues un ejercicio global de empuje, press de banca, ¿vale? Y por último, un bloque aeróbico, que no solo tiene que ser trabajado con la bici o con la cinta que hemos visto antes, también puede ser con ejercicios como burpees o jumping jacks, que son las imágenes que veis al lado, ¿vale? Pues saltos, una manera un poco más, lo que hemos dicho, activar el corazón, hacerlo un poco de manera repetitiva y durante un poco más tiempo para activar el corazón, el sistema cardiorespiratorio y trabajar de manera aeróbica, ¿vale? Y por último, que esta es la otra parte que siempre va a ser así, la vuelta a la calma, unos estiramientos para volver a llevar... Hemos activado el cuerpo, lo hemos trabajado y ahora vamos a volver a relajarlo, a volver a estar en calma, ¿vale? Por ejemplo, os he puesto imágenes de unos estiramientos que solemos realizar desde izquierda hacia derecha, cuádriceps... Gracias. Gracias. ...de equilibrio de gran variedad, ¿vale? Y bueno, es una de las cuatro, tres, cuatro piscinas de Bilbao que nos permite poder trabajar así. Os he dejado una imagen superior a la derecha con ejemplos de ejercicios que se pueden realizar en una piscina, ¿vale? Para que veáis que no es solo nadar. Además, tenemos hipoterapia, ¿vale? Que es terapia con caballos. Se realiza en los lunes, en la hipica de barrica y es muy interesante el trabajo sobre todo en el control del tronco y en la fuerza de todo lo que es la zona del tronco, ¿vale? La estabilidad y, bueno, es una terapia ya no solo a nivel físico sino la cercanía con los animales, con el caballo, ¿vale? Muy interesante también por esa parte. Además, siguiendo con las actividades físicas fuera de ADEMBI tenemos las salidas de actividad física. Que aquí, por ejemplo, tenemos salidas para grupos más homogéneos, un grupo más reducido, de gente un poquito de las mismas capacidades físicas, ¿vale? Y de movilidad como, por ejemplo, esta llevada a cabo en Urquiola o estas otras salidas, esta primera con un grupo más heterogéneo, ¿vale? Pues más diferentes, mucha más gente de diferentes capacidades y que, bueno, dividida en grupos se puede trabajar pues cada una con su capacidad y tal y con su grupo, su nivel de capacidad más o menos. Y además, os pongo esta imagen también con una salida de Achondo, que hicimos en Achondo, para un grupo, por ejemplo, con movilidad más reducida y es muy interesante porque trabajamos, hay partes de trabajo, partes de descanso, en esta imagen estaríamos en una parte de descanso, disfrutando el paisaje que también es a lo que vamos, ¿no? Y os pongo los nombres de los lugares por si en algún momento os planteáis o queréis realizar una salida de este tipo podéis comentárnoslo, ya sea a mi mail o lo que queráis, para comentaros las salidas que hemos hecho que son ahí para diversas capacidades, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, nos escribís. Y también tenemos las salidas que hemos hecho para realizar surf adaptado y paddle surf adaptado, ambas en Plencia, la una surf en una playa y paddle surf en la ría de Plencia, ¿vale? Y remo adaptado en la ría de Bilbao, ¿vale? Con esto, os dejo esta imagen sacada de la página de Esclerosis Múltiple España, que me pareció muy interesante, de una manera muy simple y básica para explicaros un poco lo que he explicado, ¿vale? Lo que es la actividad física, lo que es el ejercicio físico, nos explica también lo que sería un deporte y por último, bueno, habla de la rehabilitación, pero me pareció interesante, os la dejo por aquí, ¿vale? Y nada, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no sé por qué sale la imagen así ahora. No sé si se me oye. Ahora sí, ahora sí. Vale, bueno, pues por aquí aparece una pregunta que le vamos a hacer a John. ¿Cómo sé cuál es la actividad física más conveniente para mí? Pues lo ha escrito Joseba, ¿no? Quita el micro. Es que estamos escuchándonos con reverberación. ¿O el sonido, el sonido igual? A ver, ahora, ahora no. Bueno, vale, Joseba, no te conozco, creo, no caigo, pero de todas formas, te contestaría si supiera igual un poquito más sobre ti, porque ahora mismo no caigo, pero si quieres escribirme a mi correo, ¿vale? Lo tienes también en la siguiente página, en la siguiente diapositiva, perdón, john.denby.org e intentaré, porque es que no te sé decir ahora, no te conozco, no sé qué capacidades, qué necesidades vas a tener, ¿vale? Me escribes y te puedo intentar asesorar o comentar a ver qué puede venirte mejor. Incluso si quieres pasarte por aquí algún día y, bueno, podríamos comentarlo, ¿vale? Ah, si no puedo ir a Denby, ¿podríais orientar en qué puedo hacer fuera? Sí, sin duda. Ya te digo, me escribes un poco contándome sobre ti e incluso voy a preguntar a ver un poco, igual te conocen por aquí, ¿vale? Y intentaremos, te intentaré mandar algo, ¿vale? Tú me escribes y te diré. Sí, es necesario que el neurólogo te indique que necesites hacer actividades según tu discapacidad o proponérselo tú. Azucena, siempre conviene, al final, trabajamos de manera multidisciplinar. Ya, yo os estoy hablando de la parte de actividad física, pero como os digo, yo llevo un poquito o entro en la parte de actividad física dentro de la Denby. Las partes externas las llevan compañeras con las que hablamos. Lo que quiero, donde quiero llegar es a que lo consensuamos un poquito con cada profesional para más opiniones. Comentarle al neurólogo estaría bien, sobre todo por el nivel de discapacidad y por lo que comentas. Pero si necesitas ayuda para realizar actividad física, lo que sea, el fisioterapeuta también te puede ayudar sin ningún problema, ¿vale? No sé si te resuelvo la duda. Necesario, necesario como tal. Es conveniente que el neurólogo sepa lo que hacemos, pero necesario, el que más te va a ayudar de cara a proponerte actividades o ejercicios o tal, va a ser el fisio, ¿vale? Y luego, vea, ¿cómo saber hasta dónde forzar? Porque cada día es un mundo. Efectivamente, cada día es un mundo, cada día, como ya os he comentado, si venís un día mejor, otro día peor. Es complicado encontrar el umbral, pero yo os recomiendo, si hay días que nos encontramos mejor, esos días se pueden aprovechar. Hay días que hay que empezar un poquito la pelea de intentar moverme un poquito porque muchas veces la fatiga nos gana, nos gana y si siempre gana la fatiga, siempre vamos a estar fatigados. Entonces, ganarle un poquito la fatiga, intentar salir de ahí y hay días que ves que no, que no, que no y que no, pues ya está. No vamos a forzar mucho más, ¿vale? ¿Hasta dónde forzar? No hay un límite marcado, ¿vale? Un poco, viendo un poco en el día a día cómo os encontréis. Yo sí que os invito a eso, a intentar hacer un poco, si veis que no arrancáis o que no sale, que no sale, que no sale ese día, se deja para otro día y otro día esperemos estar mejor, ¿vale? Y al día siguiente realizar algún ejercicio es normal estar más cansada que hacer. Yo realizo hipoterapia. Vale, Jara, es muy normal. Al final, cuando hablamos de agujetas, por ejemplo, son adaptaciones. Nuestro cuerpo ha realizado un esfuerzo, nuestra musculatura ha realizado un esfuerzo que igual no está tan acostumbrada y ese proceso de adaptación o tal nos puede producir unas agujetas al día siguiente o incluso eso, estar más cansada, tal, no pasa nada. Hombre, el problema está en que si nos pasamos mucho, igual en vez de un día siguiente estamos más días después. Entonces, normal es, pero eso, dentro del proceso de adaptación, ese cansancio que al día siguiente hay, poco a poco, si vamos trabajándolo de una manera más habitual, esa fatiga irá disminuyendo, ¿vale? Y la hipoterapia te viene muy bien para el trabajo de tronco, de lo que hemos hablado de la estabilidad y tal, es un trabajo muy completo y además se trabaja mucho, ¿vale? Así que te viene muy bien. Y no sé si habría alguna otra cosita por ahí. Si no hay más preguntas, os dejo aquí mi contacto, ¿vale? Cualquier cosa que queráis, que alguna duda, cualquier cosa, me escribís, ¿vale? Y pues intentaré lo más rápidamente contestaros, ¿vale? Muchas gracias. ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántos días a la semana trabajo? Ya te, vea, si te parece, ya te comentaré porque es que depende de cada persona, ¿vale? Depende de lo que queramos, de los objetivos, de todo lo que hemos hablado, ¿vale? Es que no os puedo decir ahora hacer cinco días a la semana, hacer un día a la semana. Mejor un poco todos los días o no todos los días, pero dos, tres, cuatro días a la semana. Pero es que depende de cada persona qué ejercicio cada día. Entonces, es complicado, ¿vale? Eso os puedo decir, vea, ya te diré cuando estemos aquí, ya comentaremos bien, si te parece. O incluso, si quieres por mail, también me puedes escribir, ¿vale? Pues, muchas gracias a todas y todos. Vale. Yo no sé si me oís ahora. Gracias, sí. Ah, qué bien. Bueno, ya sentimos el problema este técnico que estamos teniendo con el sonido. Y muchas gracias, John, y muchas gracias a todos los que, bueno, los que habéis acudido. Hemos llegado a ser unas 20 personas y muy interesante la ponencia. Y como decía John, aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y en cualquier momento. Seguiremos con estas sesiones online. Os avisaremos de cuándo es la próxima. Y también estamos abiertos a tratar todos los temas que vosotros creáis interesantes y necesitáis que desde la asociación o creáis que podemos abordar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Agur. 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 Gracias.